de La Valleja, justamente, para dar explicaciones sobre las compensaciones salariales otorgadas a su hermano, Ariel García, al hermano de la ex intendente, Adriana Peña, Gerardo Peña, y a otros funcionarios del gobierno departamental. El llamado fue propuesto por el edil frenteamplista Mauro Álvarez y fue respaldado por 13 ediles más de la Junta Departamental. Recordemos, Peña había reconocido ayer haber contratado al hermano de García antes de finalizar su mandato y haber dejado a su propio hermano en la comuna. Esa decisión, según le dijo a la diaria y lo que lo publicaba ayer, fue una equivocación más grande que una casa. Decía, estamos justamente en comunicación con la propia Adriana Peña, que además de ser ex intendenta de La Valleja, es edila actualmente en la Junta Departamental. Peña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida, Peña. Bueno, ¿cómo cerró ayer la sesión de la Junta luego de esta comparecencia del Intendente? Bueno, mirá, nosotros en realidad cuando se votaron las mociones no estuvimos presentes en sala. Había dos mociones, una moción de la coalición que era en apoyo a las contestaciones. Nosotros le entregamos a la directora de jurídica un listado de uno por uno, 400 resoluciones que no nos habían llegado. Por consiguiente, no podemos decir que estaban todas contestadas. Más allá de que las que hizo el Edil, que inició este llamado a sala, yo quiero aclarar que nuestra agrupación, la lista 51, fue de los 13 que votaron en el llamado a sala. Siempre lo vamos a hacer para transparentar las situaciones. Y la otra moción, que creemos menos adecuada, era que no se había contestado. Y nosotros no estábamos de acuerdo con ninguna de las dos, por consiguiente, nuestra lista se levantó y se retiró de sala. Pero los votos estaban para apoyar que se había contestado. Así que, bueno, terminó así, a la una y algo de la mañana. Nosotros queremos hacer una aclaración, si ustedes nos permiten. Cuando terminó, un mes antes de haber ingresado la nueva administración, llamamos al intendente para hacer la transición. Un mes antes abrimos las puertas de la intendencia para que todos los nombrados directores pudieran comenzar a trabajar dentro de la intendencia con nuestros directores para un trabajo en conjunto. Hicimos un acuerdo con el intendente que abarcó dos cargos de confianza que fue lo que nos ofreció. Uno de higiene y otro de familia mujer, que lo ocupan dos compañeros de la lista 51. Más allá de que pedimos por algunos otros compañeros. Bueno, eso fue lo que en el acuerdo logramos. Nunca estuvo en el acuerdo haber contratado al hermano y que quedara mi hermano. Lo que sí hicimos fue, él nombró personas para la transición. Esas personas todas estaban vinculadas al Estado desde la Diputación junto con él, su hermano no, él me pidió que lo contratara y lo hicimos, cosa que, bueno, después con el tiempo uno se da cuenta que cometimos una grave equivocación y me pidió en la misma conversación, pero no una por otra, si podía conservar, por lo menos por un tiempo, a quien dirigía el área de seguridad laboral que no tenía quien poner, que era justamente mi hermano. También cometí esa equivocación. Por esa razón, y frente a algo que se dice que es un cambio por otro, mi hermano decidió renunciar. Dijo, esto no es así y yo no voy a seguir siendo parte de este juego. Vamos por partes, pero de todos modos, sobre este último punto, su hermano decide renunciar una vez que el caso se hace público y usted lo que le reconocía a la diaria en la entrevista que fue publicada en el día de ayer es que la resolución de contratar al hermano de García y que su hermano quedara luego en la administración de García se toma el mismo día. Usted decía, no es un acuerdo político, pero fue una resolución que se tomó el mismo día y que se desanda en definitiva una vez que se hace público el caso, ¿verdad? No, en realidad lo que hizo que renunciara a mi hermano no fue esa razón, fue que se estaba mal interpretando lo que no fue así. Por eso, la decisión de que su hermano dejara la intendencia fue después de las denuncias del Frente Amplio Mabro Álvaro. Porque se salió a decir que había sido un canje de cargo. Pero si no se hubiera dicho eso, Peña, si no se hubiera dicho eso del canje o de un caso de un cargo por otro, su hermano podría haberse mantenido en el cargo. Sí, si quería, sí, como no, y si el intendente quería, por supuesto, no. No es verdad, no es verdad que hicimos un canje, no es verdad. Él nombró su equipo de gobierno con su hermano y me pidió a mi hermano. Nosotros durante 10 años cometimos cientos de equivocaciones y políticamente he cometido equivocaciones y la verdad que esa fue una de las equivocaciones más feas capaz que he cometido. Y la verdad, bueno, yo ya le pedí disculpas a la población de La Valleja por el error cometido. Somos seres humanos, cometemos miles de errores al cabo del día y la única lástima es que se interprete de esa manera. Porque en realidad no fue la intención. Claro, pero más allá del tema de un cargo por el otro que usted menciona que entiendo lo que está planteando, acá también lo que se cuestiona es por un lado las compensaciones excesivas en el caso particular del hermano del actual intendente y además también el tema de que haya familiares de jerarcas, departamentales, intendentes en estos casos trabajando en sus mismas comunas. Es el tema del nepotismo del que se habla que incluso en los últimos días el propio director de la Oficina de Servicio Civil Conrado Ramos salió a cuestionar de que esto es un tema que hay que erradicar y que es tradicional que muchas veces ocurre precisamente en las intendencias. ¿Usted qué piensa de todo esto? Sí, mirá, es que es tradicional sí no solamente en las intendencias. Recuerden todos los casos del gobierno nacional que se vieron en el periodo pasado y en el otro que aparecieron, ¿no? No solo en las intendencias. Yo creo que es algo que se va transitando a su desaparición. Me parece que, bueno, que está bien. Yo quiero aclararle porque no tienen por qué saberlo que yo no contraté a mi hermano. Vino en comisión desde su lugar de origen. Y algo que sí quiero también aclarar que quedó claro ayer las compensaciones las hizo el intendente porque él tomó a la gente en diciembre y hasta que el presupuesto no estuviera nombrado, no estuviera votado, no había los cargos de confianza que creó. Cosa que nosotros no votamos. Nosotros no votamos la creación de los cargos de confianza. Fuimos los únicos del Partido Nacional que no lo hicimos. Que no son pocos. El Partido Colorado también. pasaron de 13 a 26, ¿no? Es una cifra que impacta, ¿no? En realidad eran 14, ¿cómo te va? En realidad eran 14. Segunda entrevista un poco de día. Antes, pero había 14 cargos, pero había 13 ocupados. Había uno que no se ocupó nunca. Entonces, en realidad eran 13 y pasaron, creo, a 25, 26. Usted misma dijo en la entrevista esta con la diaria a la que hacíamos referencia que el intendente no puede pagar una conversación al hermano superior a su sueldo. Bueno, hay una resolución que yo dejé ayer sobre la mesa y le dije a la directora de jurídica y al intendente, hay una resolución del tiempo del intendente Leis del año 91 y del año 96 que establecían que la compensación por eficiencia se podía dar no menos de 7% que era el mínimo y hasta un 100% de sueldo base y estaba establecida. Más allá de que hubo otras transformaciones, nosotros lo que hicimos fue aclarar a qué se refería la compensación por eficiencia que se tenía que dar porque lo reclamaba el tribunal de cuentas nosotros nunca pusimos porcentaje o sea que al no poner porcentaje sospechamos que esa resolución nunca cayó y nosotros nos ateníamos a esa resolución que bueno en los hechos se dice que no se encuentra. Peña ¿qué dijo el intendente sobre esta compensación que dio de estos montos altísimos que nadie se puede explicar? ¿Cuál fue la explicación de él? Lo de los cargos que eran de que se establecían y que se dieron en diciembre y él dio lo que explicó era que era el sueldo del cargo de confianza que se daba como compensación hasta que el presupuesto estuviera nombrado y que es lo que sucedió el presupuesto se votó nombrado no votado el presupuesto se votó y esa gente se le desaparece la compensación y queda ese cargo más allá de eso están esas compensaciones esos salarios con los que nosotros no estamos de acuerdo de compensaciones de 320 mil pesos que hubo para dos personas dentro del equipo de gobierno que nos parece extremadamente excesiva y de bueno los salarios que también hay algunos que están bastante altos inclusive nosotros decíamos que posiblemente hubiera alguien que cobrara más ahora Peña recapitulando todo usted era intendenta todavía recibe al intendente electo para ofrecerle su colaboración en la transición él le pide ahí que contrata a su hermano para que él tenga acceso a la intendencia y poder estar en los equipos de la transición usted lo contrata como peón él le pide mantener a su hermano en la intendencia que estaban en comisión desde hace usted ahí acepta y dice que eso fue el error más grande que hizo pero en esa en ese usted dice que todo eso no fue un acuerdo pero ahí usted coincidía con García y le dio las cosas que él le pedía ahora en estos tiempos ahora usted ayer no votó la moción de apoyo se retiró de sala y tampoco votó el aumento de los cargos de confianza porque si usted le dio a García lo que él le pedía ahora le vota en contra y ahora ¿qué fue lo que cambió? ¿qué fue lo que repensó sobre la situación que él hace no apoyarlo no haber votado la moción de apoyo y no haberle votado el aumento de cargos de confianza? Bueno nosotros lo primero que le dijimos al intendente y a la ciudadanía cuando pedimos el cargo de DIN fue que íbamos a votar lo que estuviera bien para el departamento y a nuestro entender estuviera bien le íbamos a votar y lo que entendiéramos que no estaba bien no lo íbamos a votar eso queda claro y ha sido nuestro transitar desde la junta desde en noviembre del año pasado y bueno lo que nuestra agrupación entiende que está perfecto acompañamos apoyamos a la gestión de la intendencia como partido y en lo que esté bien pero por eso le pregunto porque usted estuvo de acuerdo al principio con esa aunque no fuera planteado como un acuerdo usted firmó y contrató a su hermano por eso le pregunto ¿qué fue lo que cambió? ¿usted cree que hubo una maniobra política del intendente? bueno capaz que él lo pudo haber hecho con esa intención de decir bueno yo me cubro por un lado si pasa cualquier cosa eso no lo sé porque solamente lo sabe el intendente yo no lo puedo saber yo ahí pequé de de sincera y de querer apoyar al gobierno departamental porque por algo abrimos las puertas de la intendencia un mes antes de que asumiera el nuevo intendente la voluntad de apoyar y de meter para adelante y que siguiera creciendo el departamento estaba sobre la mesa posiblemente como quedó en evidencia y como me observaron inmediatamente era una equivocación indudablemente a lo largo de este tiempo le doy la razón a quien me lo dijo era una equivocación ahora Peña que tan común es integrar a alguien hacerlo ingresar a la intendencia más allá de que haya sido como peón en el marco de una transición o sea en general lo que por lo menos lo que se ve a nivel nacional que quizás en lo departamental sea distinto porque hay muchas cosas que son diferentes en lo departamental la transición se transcurre sin un cargo rentado y se entra cuando cuando se entra no se entra unos meses antes con un cargo pago para poder hacer la transición eso es muy común en la intendencia de la valleja bueno se dio sobre la base de que yo le avisé al intendente que nosotros teníamos en esos días la contratación de un agente que había ganado su lugar por concurso nosotros hicimos 17 concursos entre peones administrativos personal de servicio todos los ascensos en la carrera iban por concurso los ingresos la mayor parte de los ingresos de los personal Zafral eran por sorteo justamente pero en este caso no lo fue el hermano de García no lo fue y en esa oportunidad iba a haber un ingreso de funcionarios por contrato y se hizo por eso lo avisé se hizo un mes antes porque estaba pendiente con Adiom ya la contratación claro la contratación de los concursos no de cargos destinados a hacer la transición eran Zafrales que hacían mucho tiempo que estaban esperando la contratación Peña con todo esto que estamos viendo y estamos confirmando con sus palabras ¿no? contratación del hermano del intendente duplicación de cargos de confianza salarios excesivos compensaciones excesivas más allá de que la junta haya decidido respaldar al intendente ¿esto queda acá? ¿no pasa nada? ¿o va a haber alguna acción legal o algún planteamiento en el partido? en fin ¿qué pasa después? Bueno en realidad lo que se dijo allí es dos cosas todos esos funcionarios pasaron a tener ahora con el presupuesto votado cargo de confianza que era lo que estaba establecido como esa contratación que hizo el intendente todos y con respecto al cargo del hermano del intendente el intendente hizo una consulta a la JUTE y en la sesión prometió cumplir a rajatabla lo que la JUTE le dijera que tenía que hacer ¿y usted qué piensa? que tiene que cumplir porque se comprometió en la sesión adelante de todo el mundo y adelante de la prensa porque la sesión fue transmitida en directo para toda la prensa del departamento claro pero no hay ningún tipo de consecuencia está claro que políticamente no la hubo en la Junta pero o sea después de todo esto ¿qué pasó? y confirmando estos hechos profundizando lo que le preguntaba Paula o sea pasa esto y no no ocurre nada no hay ningún tipo de consecuencia no hay ningún tipo de sanción no hay ningún tipo de y de hecho se contrata a toda la gente que incluyendo al hermano del intendente lo único que se está consultando ahora es a la JUTEP si lo mantiene o no pero por ahora se mantiene en el cargo ¿y qué pasa con la compensación además? es que la compensación al pasar a cumplir una tarea de confianza desaparece que es lo que nos dijo el intendente para eso nosotros pedimos que las resoluciones lleguen porque se dan cuenta que nosotros recién nos venimos a enterar de todo esto ahora hace menos de un mes que tenemos las resoluciones no teníamos información porque hay un secretismo bastante importante bueno de hecho se accede a esto por un pedido de información pública ¿no? no, en realidad se accede porque se cumple tarde pero se cumple parte de las resoluciones no llegaron hay un decreto de junta departamental hecho en los periodos en los que a nosotros nos tocó estar en la intendencia que nosotros cumplíamos como corresponde que teníamos que mandar desde el ejecutivo todas las resoluciones que se tomaban una copia autenticada a la junta departamental y eso se tenía que mandar los 10 primeros días del mes siguiente al mes pasado ¿en este caso? y recién se mandó hace un mes todas desde el 28 de noviembre recién se mandaron ahora por eso nosotros apenas supimos respaldamos la venida sala del intendente cuando empezamos a mirar las resoluciones ahora no me queda claro porque usted eligió o su sector eligió un camino del medio ¿no? se retiraron no votaron la monción digamos que no respaldaba políticamente las respuestas del intendente que presentó el frente amplio tampoco votó la de apoyo que en definitiva terminaron votando el partido nacional Cabildo Abierto y el partido colorado ¿qué es lo que faltaba en función de lo que usted misma viene diciendo para que no respaldara las declaraciones del intendente y plegarse a la posición del frente amplio en lugar de elegir un camino del medio por todas estas cosas que usted viene hablando que enumeraba Paula el secretismo la duplicación de los cargos de confianza las compensaciones excesivas y algunas otras cuestiones que también plantea el frente amplio como por ejemplo esto que fueron 8 millones de pesos en cargos de confianza política en un momento de pandemia que el intendente respondió menos de la mitad de las 70 preguntas que se le plantearon estuvo también por medio la suspicacia de que elige ir a responder a la junta en un momento donde la atención claramente no iba a estar sobre lo que pasara en la valleja porque estaba jugando Uruguay y se elige justamente esa fecha para ir a responder ¿qué es lo que faltó para que no se respaldara la posición del intendente? Primero porque la posición del intendente no la respaldamos porque entendemos que por más que fue a la junta a responder hay 400 resoluciones que no conocemos su tenor Pero no es lo mismo con la señal de votar en contra que de retirarse ¿no? Y en votar en contra no porque inclusive la moción del Frente Amplio tenía avisos de ilegalidad pretendía hacer una modificación del estatuto del funcionario que se debe hacer primero con Adión como es nuestra costumbre las modificaciones del estatuto no se pueden hacer si Adión no está presente a nuestro entender y si no están acordados y ahí sobre la marcha se pretendía hacer un cambio de mecanismo que violaba lo que está dentro del estatuto del funcionario entonces tampoco lo íbamos a poner de las preguntas que se le hicieron la mayor parte estaba contestada de las compensaciones que estaban dadas desaparecieron a partir del primero de enero de este año en el momento que se votaron los cargos de confianza que reitero nosotros no lo votamos pero se transparentó de aquí al más sabiendo las resoluciones que van a venir vamos a poder controlar si eso realmente se hizo se siguió dando compensación y por una causa fundamental el intendente fue puesto por la mayoría que lo votó fue mandato popular el intendente tiene que responder al pueblo nos respondió a nosotros lo que él entendió respondió lo que bueno falta responder y falta saber lo que esas resoluciones dicen para seguir adelante pero bueno está dentro de las potestades del intendente nombrarlo cargo de confianza y hubo una mayoría que lo votó y esa mayoría esos sectores no lo integramos nosotros no pero déjenme adivinar todos esos sectores que levantaron la mano algún cargo de confianza de los nuevos recibieron o el error sí salvo nosotros que no recibimos cargos nuevos de confianza porque ya estaban establecidos en el presupuesto y se intentó crear un cargo que podría haber sido para mi hermano de confianza pero nosotros no lo votamos y inclusive volvemos a reiterar frente a esto de que había un canje de cargo en tres manos mi hermano ustedes de todos modos tienen si no me equivoco dos direcciones que habían acordado en el momento de la transición cuando se acordó el ingreso del hermano de García que pusimos a disposición del intendente que en este momento están en funciones ¿verdad? están en funciones nosotros lo dijo más temprano son la de salud y la de la mujer lo dijo hace un ratito salud que ha hecho un gran trabajo y de la oficina de la familia y género ellos son lo pusimos a disposición del intendente también y vuelvo a reiterar por más que no estuviéramos el gobierno si eran cosas buenas para el departamento lo vamos a votar y si es algo que entendemos que no va dentro de nuestra línea de trabajo no lo votamos fuimos diputados en el periodo del presidente Mujica y con el Frente Amplio hicimos exactamente lo mismo lo que entendíamos que estaba bien lo votábamos y lo que entendíamos que no iba con nuestra forma de pensar no lo votábamos es así que teníamos una muy buena relación con todos los partidos políticos porque hacíamos a conciencia más allá de lo que era el tema político creo que es lo que tenemos que hacer tres años de la próxima elección Peña más allá de esto que usted está diciendo que sería lo esperable que hiciera cualquier sector o partido político apoyar lo que es correcto no apoyar lo que es incorrecto no importa quién sea el intendente o el que esté cometiendo la falta evidentemente el control de la junta departamental no alcanza cuando vemos estos casos es claro que los votos y los apoyos y las negativas se dan por partido y por sector hay alguna forma o hay alguna intención de que haya otro tipo de contralor de la actitud o de las acciones de los intendentes porque evidentemente la junta por lo menos en este caso queda claro que no es suficiente lo primero lo primero con respecto a esto es que nosotros vamos a ser fieles seguidores de lo que va a ser la llegada de las resoluciones una por una nosotros no solamente planteamos temas que tenían que ver en la junta con esto de los cargos también alguna otra resolución que nos pareció que no era indicada y lo dejamos en los pocos minutos que tuvimos diez minutos solamente en toda la sesión dejamos claro también que había otros temas que nos preocupaban aparte de estos vamos a seguir adelante con esta con este seguimiento de las resoluciones seguimos incluyendo y haciendo los informes y proponiendo la junta tratar temas que también son importantes más allá de eso la JUTEP está ya tomando a pedido del intendente pero a veces también de oficio está tomando bueno estudiando el caso del hermano de él que es el que está sobre la mesa y seguiremos llamando a la sala las veces que tenga que ser y seguiremos controlando desde la junta lo que tenga que controlar yo creo que lo que el contralor principal en este tipo de casos y en este tipo de cargos ese es del pueblo es el contralor del pueblo el gobierno se le dio y se le da el poder y las resoluciones de los intendentes se toman y después es el pueblo que pasa raya y dice me gustó o no me gustó lo que hiciste pero en realidad pasan 5 años en el medio entre que el pueblo elige y vuelve a elegir ya queda menos porque dentro de 3 años hay un interno y entre los 14 nuevos o 13 nuevos cargos de confianza hay parientes de dirigentes políticos bueno hay dirigentes políticos que son parientes en realidad es así porque hay gente que hizo política tuvo listas y se postuló y dentro de los acuerdos políticos que hay en todos los partidos en el partido colorado en el Frente Amplio en el Javildo Abierto en todos bueno hay gente que son familiares también de otros políticos Edil Adriana Peña ex intendente de La Valleja muchas gracias por estos minutos vamos a seguir atentos a ver cómo evolucionó este caso muchísimas gracias por escuchar mi palabra un abrazo buen día está divino minas vengan el fin de semana porque está hermoso muy bien gracias por la invitación capaz que le damos un cargo vamos chau chau Edila que pase bien bueno ahí teníamos a la ex intendente ex diputada del partido nacional pasís turismo te volvés con unas natillas de irrizar y capaz que venís con un cargo nunca se sabe aparte nada de despreciarle los salarios gracias 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 Gracias.